El grupo 3, el grupo 3 Aplauden una información al atrás Bueno nosotros lo que hicimos fue no hablar como la marca Croydon en general sino que nos enfocamos en un nuevo lanzamiento que van a hacer de los famosos pizahuevos en Colombia Entonces la campaña es lanzamiento de la nueva línea de pizahuevos Croydon en Colombia Qué bonito es eso Gracias 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 Gracias